Ahora nos ocupamos del cine, estrenos con Alejo Álvarez Herrera. ¡Wija! Sí, la película de terror de todas las semanas. En este caso nos recuerda al juego de la copa, ese que conocemos desde adolescentes, con el cual uno buscaba comunicarse con los espíritus del más allá o con la chica que le gustaba del más allá, depende de cada uno. El cine también ha hecho uso y abuso de este juego y en este caso es todo abuso, porque la verdad el guión es inverosímil, las actuaciones son pésimas y no le damos más tiempo. Pasamos ya mismo a la familia Belier, comedia dramática del cine independiente francés que pone el foco en una familia de granjeros, así se dice, del Valle del Loire, al sur de París, una región divina. Y en esa familia está compuesta por padre, madre y hermano, los tres sordos, y una hermana mujer, en este caso es la protagonista, que tiene 16 años, que les hace de intérpretes para que puedan vender sus productos y para todo en la vida. Ahora, cuando ella recibe una beca para cantar, ¿qué hace? ¿Los abandona o sigue su destino? Entretenida, El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Yo no creo que J.R.R. Tolkien se hubiera imaginado que en el siglo XXI se estrenarían seis películas que generarían una fortuna incalculable para distribuidores, para el director Peter Jackson y para los actores. En este caso, todavía menos creo que él haya pensado que el libro tan finito del Hobbit, que se lee en dos días de vacaciones, se haya transformado en tres películas que suman nueve horas cada una, y en este caso se estrenó la última. No voy a estar contándoles mucho porque en realidad lo que pasa es mucha acción, muchas peleas y la batalla de los cinco ejércitos que habla o que marca el título, en el cual se van a enfrentar los elfos, los orcos, los enanos, y todo lo que a usted se le ocurra, todos juntos van a estar ahí en escenas atractivas, con mucha acción, con buenos efectos y como siempre para amantes de la saga. Los demás, los demás la verán pasar y no entenderán mucho que digamos. Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, cierra una saga de seis capítulos que yo creo ya no viene con más.